y para coronar el podcast de hoy greyhound enemigos bajo el mar 2020 dirigida por anu schneider que un señor que esta es su tercera película ha dirigido de forma muy espaciada pero eso no tiene nada que ver con el talento la protagonista tom hanks sale un poquito elisabeth shu y otros cuantos actores que ahora mismo no sabría deciros no que tom hanks desde luego la cabeza deciros que no asustéis cuando salga el logotipo de la sony porque sólo la distribuye vale no asustéis por dios porque estamos ante lo que yo creo que es una gran película está basada en un hecho real de cuando la segunda guerra mundial pues tenían que venir los barcos con con provisiones desde eeuu a inglaterra para que los aliados pudieran continuar resistiendo sobre todo inglaterra ante los embates de la luz bafé y compañía que ocurre la luz bafé era la división aérea pero también estaba la división marítima que la encarnaban los famosos su bouts que bueno pues digamos que hacían sus cosillas nos intentaban cargarse las máximas provisiones posibles hacer la puñeta vaya en lo que en el océano atlántico desde eeuu a inglaterra y nos viene a contar por la historia de este capitán que bueno de su primer viaje y caray es movidito es su primer viaje aquí en en esta ruta pero bueno que el tío ya estaba curtido en mil batallas no y me gusta me gusta mucho la película porque tonja encarna pues al oficial de aquella época no no son como los de hoy la verdad gente que se tomaba aquello como una cosa de honor eran guerreros no entonces siempre que había una batalla pasaba algo o incluso no para levantarse o acostarse por la noche siempre se encomendaba a dios y no sé esa cosilla me me tocaba la fibrilla no porque ese es tu coño mira tío antes de una batalla pues vamos y asustado como iban porque no sé en cualquier momento y no van a aparecer los bombos no y es una cosa que yo creo que es muy normal en aquella época y durante la segunda guerra mundial lo que pasa que después lo que ha venido después pues ya sabemos lo que hay no pero en aquella época eso era lo más normal del mundo y además siempre que se hablaban por radio es que dios acompañe que dios esté con vosotros lo que no es una cosa que era en otros tiempos y me gusta lo refleja muy bien y después también refleja como es un oficial que que sufre por cada baja por cada barco porque él sabe que todo está bajo su responsabilidad y tú dices coño que está sufriendo no es por ejemplo como en outpods que los mandan allí los meten en un hoyo y si los matan por la toma por culo después metemos otro 53 no este no este por cada uno está sufriendo cada cada barco que le hunden cada cada tripulante que vienen él vamos lo pasa fatal no incluso por el camarero que le llevaba el desayuno que también sufre un pequeño acción bueno un pequeño no un gran accidente pues también se ve como el hombre sufre no y encontré y el contraste lo ve con los lo hubo nazis no es que ves que se lo están pasando viendo los barcos no porque es que cambia totalmente no y además los veía porque los submarinos de aquella época no son como los de ahora que se meten debajo del maestro vegan meses y meses y meses no tienen que salir no estos tienen que salir de vez en cuando y los ves salir con las torretas pintadas con lobos con dibujos de guerra y tú dices que no a ver eso tiene un pequeño simbolismo es normal que digamos el submarino más malo digamos el jefe no de los boats lleve un lobo un lobo gris porque en la traducción del barco este greyhound es el sabueso gris o sea digamos el sabueso está guardando el rebaño y el lobo se dedica a darle tarascas al rebaño no bueno pero es que en la vida real los hubos atacaban así en forma de manada de lobo si esta gente iba en tal cuadrante y soltaban equivo cuando uno decía mira que aquí tengo un convoy a ver los que estén más cerca iban para allá y le echaban una mano que no podían pues sólo se cargaba lo que pudiera pero como se juntaran los otros ese convoy lo pasaba puta qué es lo que le pasa a este hombre claro hay una nochecita que se lo pasan pipa low boats ahí está claro lo encuentran y hasta que vamos porque también los submarinos estos no podían tenían un territorio digamos limitado no podían ir hasta la orilla de eeuu allí a acosarlo tenían que esperar que estuvieran a partir de un punto a mitad del atlántico aproximadamente o mitad más cerca de inglaterra no no podían no podían estar tanto tiempo de agua no puede navegar tan lejos y comparado con los barcos de superficie si era muy rápido pero no tan rápido como para poder cruzar hasta allí ni tenían tanto autonomía entonces bueno para ese es para navegar tenía que estar país más rápido tenía que navegar por fuera de de más por arriba de la superficie no además se ve súper guapo cuando salen los submarinos debajo del agua o salen como cohete y a la hora de hundirse también se unen rápido bueno hundirse sumergirse vamos después se ve esta gente cazándolo con las cargas de profundidad hasta que llega un momento que le dicen mira capitán que ya no hay que ya usted verá habrá que reservarla después en uno de los ataques se ve que que van dos dos bots por el por el barco de por el greyhound no y se ve esquivando los torpedos y si no un barco tan grande como puede hacer eso lo hacían lo hacían porque no tenían más cojones que hacerlo porque si no los mataban no sé ahí se ve también un poco supongo la ayuda divina yo creo que si no se hubiera capaz de ser pues desde luego para mí es uno de los grandes momentos de la cinta cuando están haciendo esa maniobra tan de esquive y el capitán conservando la sangre fría yo estaba con el corazón en un puño y mira que estoy curtión pedí casi igual que tú pero es que vamos de sus momentos que está de saber a ver a vos es que lo ves perdido lo ves perdido y bueno no voy a contar más detalle porque quiero que veáis la película pero hay un momento que tú dices joder es que van a caer es que van a caer pues en cuanto a temas de entretenimiento es decir que aunque la peli sea hora y media o noventa y dos minutillos así a mí se me hizo tan larga pues como una un capítulo de una serie de 40 minutos así de claro la verdad es que sí es que nada más que empezar bueno empezar tiene una conversación con elisabeth su y esta mujer la verdad para mí una lástima que esté tan desaprovechada en esta película pero bueno me gustó verla y ya está y empieza el mambo y ya no para vamos y me hace gracia cuando ya están llegando a inglaterra y le dice el otro que como ha ido la travesía movidilla no cuantos submarinos le dice este pobre cuatro 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 guau hasta que él pasa el primer viaje está bien y normalmente a lo mejor en un convoy de estos encontraba uno o submarino pero cuatro y encima el tío pudo pasar no la verdad película es una delicia pues coincido plenamente o sea es que es así es disfrutable completamente el trabajo astral es genial incluso secundario que algunos porque te digo no los conozco y sin embargo están todos a la altura este hombre es la moralidad que tiene cuando se quiere hacer visitar unos cuantos nazis menos y dice no son 40 al más menos como diciendo para que también son que también son humanos efectivamente o sea todo este tipo de cosas verdad que te traslada al viaje de este hombre no y lo sufres con él y como está allí el pie del cañón y las maniobras los efectos están muy bien porque lo importante aparte que los efectos también no hay las batallillas y tal pues lo importante es la atención y caray si lo consigue y después así comentar encima que esta peli yo la he visto dos veces la vi una inversión original y versión doblada el doblaje español es buenísimo lo único que varía con respecto a la versión original son dos detallitos por ejemplo el detalle de los acentos recuerdo que una de las fragatillas que iba con en el convoy era el diki que era canadiense eso creo que se decía en la versión original en la nueva no es la buena la nueva en la doblada no me acuerdo yo sí sí no y yo pensaba hoy los canadienses no no canadienses ya hombre los pobres lo que tenían una fragatilla pero luchan ahí los tíos eso está bien en sus películas ya otra cosa pero como lo que hacen aquí bien y ya te digo ya y una conversación de un de una reparación y tal que hablan de unos paneles que la versión digamos española pues se omite por vamos a intentar mantener la línea de flotación y luego no es que los paneles no funcionan vamos son detallitos mutuos yo animo de verdad que la veáis en el idioma que queráis y lo vais a disfrutar igualmente así que nada está muy muy recomendable yo solo destacaré una cosa y una cosa que tengo clarísima la película es muy buena los aspectos maravillosos incluso la ambientación no porque de noche o con tormenta hay una parte en la que se ve a tom hands mirando por un ojo de huey que está reventado un disparo no y esa imagen se me quedó grabada y yo lo que destacaría es que yo creo que esta película sin tom hands no hubiera sido lo que yo creo que el alma de la película yo creo que este tiene un monstruo interpretando que lo mismo te interpreta a forehand que es un hombre que le faltan unos cuantos tornillos que te interpreta a este capitán de barco que lo que él quiera vamos el tío es un totterreno y uno de los grandes actores que cuando se vaya lo más sale menos porque yo creo que películas como esta sin él no hubiera sido tan bueno tan buena como es y por supuesto que está también en mi colección pues prácticamente decir lo mismo también está y que este hombre es un monstruo no hace falta que demuestre nada porque es que yo creo que lo ha demostrado con creces